¿Qué es un prevencionista o un prevencionista de riesgos? Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya te daré la definición de prevencionista. Lo primero que debemos hacer es mirar la Real Academia Española, dado que en Colombia no existe ninguna norma que nos dé una definición de prevencionista. Así que nos remitimos a la Real Academia Española, quien nos define un prevencionista como un especialista en la prevención de riesgos laborales. Y aquí hay dos términos que vale la pena profundizar, un especialista y riesgos laborales. Un especialista no hace referencia, en este caso, a una persona que ha realizado estudios de posgrado de tipo especialización, sino que para la Real Academia Española, un especialista es una persona que domina, que tiene un gran conocimiento en un área, en una materia o en una disciplina. Es así que en Colombia se considera que las personas que tienen estudios formales en seguridad y salud en el trabajo dominan una materia, que es los riesgos laborales. Y para evidenciarlo deben contar con una licencia en seguridad y salud en el trabajo. Todas las personas que ejercemos actividades de riesgos laborales debemos tener una licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente. ¿Y a qué hace referencia los riesgos laborales? Los riesgos laborales hace referencia, entonces, a aquello que está establecido por allá en el decreto 1295 de 1994, cuando se creó el Sistema General de Riesgos Laborales, donde nos dice que este sistema lo que busca es prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con causa o con ocasión del trabajo. Así que en Sefti ya hemos cogido todo esto y lo hemos unido en una definición. Te mostraremos el 9 de todo esto. Un prevencionista es una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo, dedicada a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Cuéntanos si esta definición te gusta y dale me gusta. Y si no la compartes, déjanos en los comentarios qué modificarías de esta definición. Mientras tanto, te dejo este video que segurísimo va a ser de tu interés. No olvides suscribirte al canal y compartir este video en tus redes sociales.